qué tal buenas noches mi nombre es julio hay gente que con la mayoría de la gente no me va con no me conoce pero mi canal es nuevo mi canal pues va a ser de varios temas pero creo que en especial va a ser en lo que es el baile muy gente que va a ver este vídeo gente que me conoce sabe que el baile es como que mi medicina a mí mucha mucho tiempo lo dejado de hacer por cuestiones de trabajo por cuestiones de de trabajo de responsabilidades que a veces se nos salen de las manos pero nunca es nunca ese nunca es pretexto para seguir bailando mi canal se va a referir mucho a lo que es el baile en este momento yo yo doy clases de zumba doy clases de zumba step y practico la salsa en un en un gran estudio se los recomiendo de corazón se llama gustavo en cristal estudio me ha son cosas que he aprendido con ellos demasiado son excelentes maestros pero algún día algún día tendré una conversación con ellos les diré que me dejen grabar dentro de su estudio que me dejen entrevistarlos y así hacer un un vídeo más extenso de lo que es su estudio de lo que se hace dentro del estudio pero me da gusto créeme créanme que muchas de las muchas de las veces he querido hacer esto pero ustedes saben es el que va a decir la gente el que la gente se va a burlar el que muchas cosas que no te dejan avanzar que no te dejan seguir adelante que te detienen que hay muchas cosas que no no por darle gusto a veces a la gente te dejas de preocupar por ti pero eso no importa aquí vamos a darle por favor apoyen me suscriban se va a ver clases va a ver todo lo que tengan que ver con baile dentro de donde radico que es milwaukee wisconsin pues ahorita con lo que está pasando de esta pandemia pues no ha habido muchos eventos no ha habido muchos cosas en las que uno pueda salir intercambiar ideas con la gente baile todo ese tipo de cosas pero aquí voy a andar voy a tratar de subir de uno a dos vídeos por por semana subiré vídeos de mis clases como como instructor de zumba como instructor de zumba step y en cuanto gustavo y cristal me den la oportunidad de que me dejen grabar partecillas de la clase que tomo con ellos en las noches pues se los estaré subiendo y también se vienen sorpresitas mis hijas se explican a lo mismo que yo les encanta hacer lo mismo que yo bueno a la medianita porque la más chica como que como esta chica no hay como que todavía ese interés en algo algo que realmente le gusta o le o le llame la atención pero yo seguiré subiendo vídeos y seguiré subiendo cosas así que sepan de mí por favor gente comenten suscríbanse denle like y lo que quieran saber de mí en los comentarios por favor y a la gente que está en mi comunidad o gente de afuera de otro estado que me quiera contratar para irles a dar una clase de zumba de lo que de zumba step o gente que quiera que yo les ponga los 15 de sus hijas todo en su servicio pero ya hablaremos un poquito más adelante de todo esto espero que cuando estén viendo este vídeo ya sea día tarde noche muchas gracias por verlo por tomarse el tiempo de estarlo viendo y por el momento creo que me tengo que ir tengo que entrar a tengo que entrar a mi clase ese es el estudio eso es el estudio gustavo en cristal estudio por favor apóyenme denme like y trataré de estar subiendo vídeos más frecuentes y me iré soltando poco a poco a poco a lo mejor los las ediciones de estos vídeos van a estar un poquito hay todas locas pero lo estoy haciendo de corazón y con mis posibilidades ahorita y probablemente pues más adelante me vaya a ir equipando para poder hacer algo mejor y quitarme la pena la cámara quitarme la pena a muchas cosas entonces ahorita nos vemos espero que está después de la clase les practique un poquito de cómo me fue y así cerraremos el vídeo de esta noche guan a velete que tal vengo saliendo de mi clase mi clase acabó solamente nomás tenemos una una hora muy buena clase gracias cristal muy buena clase siempre me hace sudar y disfrutar lo que más amo que les estaba yo diciendo ahora si ya caminó a casa porque hay que descansar bañarse para poder para poder este ir a trabajar mañana porque aparte del baile tengo mi trabajo entonces a seguir echándole ganas muchas gracias lleven este vídeo mil gracias qué más les puedo decir pues pues estaremos activos trataré como les platicaba hace ratito de tener de tener este mínimo de uno o dos vídeos por semana para para seguirme dando a conocer para seguir echándole ganas para seguir aquí con ustedes aprender de ustedes lo que comenten lo que comenten sea bueno sea malo es bienvenido entonces comentenle suscríbanse y tienen la que todos mis vídeos a partir de esta semana empezar a subir como les platico otra vez la verdad que les esté repite y repite pero así es esto entonces poco a poco aparecerán los miembros de este canal también que son que son mis hijas entonces espérenlo y gracias por el apoyo que tengan buena noche y como les repito disfruten la vida y cuídense donde vayan a donde quiera que vayan echen de ganas y disfruten la vida nos estamos viendo y